En el mundo despegan más de 30 millones de aviones cada año. Y la cifra sigue subiendo, pero... ¿Sabes cómo funciona un motor a reacción? Al igual que cuando sueltas un globo lleno de aire y éste sale despedido, así se produce el impulso de un avión. Pero, ¿qué sucede dentro del motor? En la parte delantera, una gran hélice absorbe el aire y lo conduce tanto hacia el interior del motor como por el exterior rodeando el núcleo. A través del núcleo, el aire avanza hacia el compresor. Como cuando presionas un globo, aquí el aire que llega se comprime y pasa a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible. El aire caliente se expande de forma colosal y proyecta un chorro de alta velocidad hacia la parte trasera del motor, empujando el avión hacia adelante. A mayor velocidad, mayor es la fuerza de empuje del motor. Es aquí cuando las piezas demuestran su calidad y robustez, resistiendo temperaturas de hasta 1.500 grados centígrados y una presión 35 veces superior a la atmosférica. El chorro de aire caliente hace girar la turbina conectada a la parte delantera del motor por un eje, igual que un molino de viento. El exceso de aire caliente sale a gran velocidad por la parte trasera del motor y así se produce la propulsión que permite volar a los aviones. Los motores del futuro serán más eficientes y limpios. Este es el objetivo de los fabricantes de motores y sus componentes, para avanzar a un mundo más responsable. ¡Gracias!